La pobreza en sus países, además de fenómenos naturales que han devastado sus ciudades, haitianos y africanos han cruzado México para solicitar asilo a Estados Unidos. Este es el top 7 de la crisis migratoria. 1. 29 de septiembre. La presencia de haitianos y africanos se ha vuelto parte del paisaje urbano en Mexicali, como primero sucedió en Tijuana, Baja California. El fenómeno comienza a presentarse también en la franja fronteriza de San Luis, Río Colorado, Sonora. Ante la presencia de miles de extranjeros, los albergues han colapsado. 2. 4 de abril. Llegan a Tijuana, Baja California, los primeros 100 migrantes originarios de Haití, para solicitar asilo al gobierno de Estados Unidos. 3. 3 de mayo. Aproximadamente 300 haitianos llegan a Tijuana a buscar el sueño americano. Sin embargo, comienzan a tener trabas para que Estados Unidos les dé asilo. 4. 24 de septiembre. Chiapas comparte la problemática de Tijuana y Mexicali, pues aumenta el éxodo migratorio de extranjeros, que se estima en 11.000 personas. 5. 4 de octubre. Organizaciones civiles de México y Estados Unidos anticipan que la crisis por el alto número de extranjeros que llegan a Tijuana para solicitar asilo va a agudizarse. 6. 6 de octubre. A Tijuana llegan autobuses completos de migrantes. En una semana llegan cientos, pero Estados Unidos solo recibía a 50 por día, aunque recientemente la cuota aumentó a 100. 7. 8 de octubre. Esto no va a parar. En Brasil hay entre 7.000 y 8.000 haitianos que vendrán en breve, sentenció el padre Pat Murphy, director de la Casa del Migrante de Tijuana. Top 7 2016.